Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal, estamos en dimensión Minecraft ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjenme cambiar de cambiar Espérate hermano Como ven chicos, yo estoy jugando con mi hermano Déjenme ponerme Nunca habían jugado con el mundo ¿Dónde está? Vamos a la isla A la que estábamos ¿Todavía? Sí, no me salimos Ah sí, ya te vi Fermaduras de diamantes ¿Estás en survival? No Tú tienes que estar en survival Voy a guardar más Voy a guardar mucho si las matito Guarda comida también Vale Mírate tonto Desconexión del servidor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estoy ¿Dónde? Estoy guardando diamantes Y cosas ¿En mi cofre? Sí Es de los dos mensos Ah no Los bloques de madera Nos vamos a hacer nuestra casa Pero pon bloques también de diamantes Yo ya voy a empezar a hacer la casa ¿La hacemos en creativo? Yo la estoy haciendo en creativo Ah espérate Pero ¿Por qué de madera haría de madera? No Bueno de madera Ah yo voy a hacer Toda la tuya La mía va a estar Aquí donde está este bloque Estoy en la otra isla Yo ya estoy haciendo la mía Yo ya voy a hacer Espérame, estoy haciendo el piso de mis cazas. Chicos, vamos a hacer... ¡Ay! ¡Hermano, la centro! ¿Cuántas? ¿Cuántas que hace que eres? ¡Hermano! Ven a la casa de la cumbia. ¿Ahí vas a hacer tu casa? Sí. ¿Cambiamos de lugar? Sí. Es que este lugar está más... ...cerca del agua y tiene más espacio. Acá por tu casa, mira, acá te llevó a su casa. Ah, sí, también. Pero tú... Entonces tú ves allá y es un refugio. Para cuando vengamos de allá. Bueno, hombre, hombre. ¡Qué loco! ¡Mmm! No, desde el piso no debe de hacer el piso. Oh, eso porque no es dinero. Pues que ya no, no es como de mía. Yo lo voy a hacer así. Yo lo voy a hacer así. ¡Ja, ja! Salve de un montón. Bueno, porque va a hacer de piso. No, porque no lo voy a hacer así. No, porque ya no lo voy a hacer así. No me voy a hacer así. Un montón. No me voy a hacer eso. Como trol. No, dice, por favor, no me voy a hacer un par de días. Pero no me voy a hacer eso. La mano está muy chiquita, la mía si va a ser una verdadera mansión. Yo voy a buscar la cama para dormir. La mano está muy chiquita, la mía si va a ser una verdadera mansión. Y te vas a irme a pegar, a romper la cama. No, no lo voy a hacer. Me tengo que dormir. Hermano, si no te denme, yo no voy a poder dormir. ¿Por qué? No, 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 no. La mano. Yo no tengo que dormir. ¿Ya? ¿Ya? la casa va a estar muy grande lo hice por fama y dinero pero perdí, amor sincero miau digo porque digo miau porque me gustan los gatos pero no puedo tener pobre chico bueno tu tampoco porque lo hago mi casa y me enfermo por su culpa chicos si quieren mi hermano y yo vamos a estar empezando una serie de aquí de micro déjame tu cosita y ahorita necesito cuando terminemos nuestra casa necesito que te pongas el turba y vale porque si no te voy a matar yo te voy a matar y voy a romper esto a la mía no digas eso puede decir un beso pero no en este podemos hacer comandos no a ver te voy a probar con jamemode cero con game mode con game mode cero si no te deja eso es ventaja a lo mejor es como las otras las versiones que debes de ponerle si vas a ponerte si vas a ponerte si vas a ponerte si es en creativo porque así es en una persona esto va a ser una verdadera mansión youtuber 2 3 una espada con serpente con serpente con serpente mira con serpente un tres dos r mor en esta versión también podemos mirar que ven a mí se está quedando con el nombre es esteve no Sí. Ah, podemos también hablarnos con el de este, con esto, porque le aparecen los dos, porque cuando escribiste escrito a nuestro grupo de Instagram, Ya me mordé cero, a mí también me apareció. Que no se ha nacido. Uy, esta casa se va de distancia. A ver tu casita. ¿Qué es ese dinero? Mi casa no se lo puede. Te voy a dar una cara. ¿Dónde estás? Ajá, te voy a dar una cara de... ¿Hmmm? ¿Dónde estás? Yo estoy en mi casa. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está mi casa? ¿De dónde está? ¡Ay, tiré mi cama! ¡Sólo tiene castigo! ¡Ay, Javier! ¡Tú estás mi castigo! ¡No la quiero! ¡Porque si la tengo que voy a hacer morir, morir, morir! ¡No me la puedo quitar! ¿Ves por ella? Hermano, nunca la uses cuando estás en survival. ¿Sabes por qué, hermano? Porque vas a estar en mi madre porque tiene castigo. Cuando se le va a hacer morir, me pongo un poseso. Están bien, tío. ¡Hermano! Donde estaban encantados. ¡Ah, perdón! Bueno, ya te dije Los quiero levantar a dos Ahorita se abre la mañana Ahorita se abre la mañana Ahorita se abre la mañana Vale Voy a tu casa Espérame, primero voy a dormir Duérmete niño, duérmete ya Yo no me puedo dormir Ya Esto No sé por qué Ahorita En el mío ya decía Un recargador Se me va a apagar ¿Cuánto trae? Dos por ciento Ocupo un cargador que mantenga hermano ¿Qué tal? ¿Por qué estás loco? Dios Andan hermano ¿Qué tal? 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 Hermano ¿Por eso? ¿Por eso te dijiste que le tienes que me propongas a arreglar? o un cable nada más lo que ocupo es un cable apuera hermano que se te va a morir que se te mueres que se te mueres que se te mueres que se te mueres si caen un 1% déjalo que veas a 3 o no ahorro de batería le cambio a uno rápido 1,2,3 que bueno a ver si no se te paga no se te paga ese tambien se mueve este tambien esta flojo solo duérame rápido, rápido ya tiene 2% una dos tú conecta lo primero de la grande espérate rápido dame 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 escucha dame Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues estoy en una media casa con tres cofres en cada lado. ¿A la dos? Déjamelo a ver. Ya vi la mina. Sí, y un pico. ¿De qué? De diamante. O de hierro. Una espada de diamante. Un pico de diamante. ¡Eh, pírate que me falta la armadura! El casco. Sí. ¿Esto es lo que me has dado? Sí. ¿Por qué me pegas? Por eso es lo que me falta. ¡Me lo revías! ¡No! 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 ¡Eso tiene aspecto de fuego! Sí. ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde estás? Sí. ¡Hala! ¡Una aldea! ¿Una qué? Una aldea. ¿Entonces? ¡Ah! Yo ya había estado en este mundo antes pero en otra versión de Minecraft. Un día, tírenme, ¿o qué? ¡Ay! Uy! ¡Qué guapito! ¡Ay! ¡Pero aquí les... un club pero qué! ¡No! ¡Voy a pecar diamantes! Hermano, ¿por qué picaste todo el de abajo? Picaste todo el diamantito de abajo. no, que pasa menso pero si nada nada no, 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 no no, no, no no Espérame. No, pero es que estás agarrando cosas. No, pero es que estás agarrando cosas. Me caí en esa trampa, aquí mira, aquí mira, me caí en esa trampa, me caí en esa trampa y aquí va. ¡Cuántos diamantes! Lo agarro todo. Esta no es una mina, es una mina de prodigio. ¿Cuántos diamantes? Entrar. ¡Es miralda! ¿Cuántos miralda? Sí. Ahora todo el mío. Me refiero a que voy a agarrar mucho. No. 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 este también que tengo también soy el amo de la experiencia y tú me matas yo te mato bueno vale ya te lo di no toques mi esmeralda estoy atrapado solo tengo 7 diamantes voy a poner las alcochas no yo ya tengo un stack si agarré el cobre espérame listo es que me había caído en otra trampa si agarré el cobre la esmeralda es solo mía si agarré el cobre a poco ya es de noche yo tengo 29 de esmeralda que esmeralda o llamada agarré el cobre agarré el cobre agarré todo lo que pueda todo lo que quieras agarré el cobre agarré el cobre se caerá ahora no me Hola, aquí hay una armadura. ¿De qué? ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde estás? No te veo. Ah, aquí hay una brújula. Déjame el inventario. Déjame chico. Sí. No me va a alcanzar todo el stack. Hermano, dame las procesadas, porque ya no tengo inventario. Déjame, déjame el toque. No, no quiero tener toque, todo es mío. Mío, solo mío. No lo quieres. No. Se desgortó. Apriete, tengo algo que no quiero. No. no se puede no puede mi crepe voy crema yo ya tengo armadura que mi botita y si esto no cae me puse la notita espérame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y mis antorchas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De antorchas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hermano, ayúdame! ¿Dónde estás? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde te pasé? Perdón. Abrí la pata. ¿Este puede ser mi casa de este uno? Necesito... Ventanas. ¿Dónde hay ventanas? ¿Dónde hay ventanas? Ahí tenete. Voy a dejar unas de mis cosas. Pero no me las agarres. No, yo ya agarré. ¿Otra base mía? Ah, porque se infiltran en la otra. No me las agarré. Oh, mira. Hecho. Hecho. 2017 y ahora en sí. estoy poniendo ventanas lo siento espérate yo voy a estar arreglando mi casa ahí hay un gripper me voy a estar arreglando mi casa Ayúdame a arreglarlo Me gustaba con esos retos de nana Espera, tengo que hacer algo No, perdón Perdón, quítate Quítate o te mato Mira Ayúdame a tapar aquí Allí no, menso Aquí no porque Gordo Esto irá una subida, menso Ahí está Espérame, todavía estoy haciendo mi segunda base Voy a ver si puedo subir ya con estos bloques Sí, solo necesito escaleras porque no tengo un brinco Para mí Ocupo cosas hermano ¿Tienes aquí? Sí Necesito escaleras de las otras Caleras necesito Porque de bloques no puedo Solo necesito dos ¿Sólo de cuatro? Sí ¿Dónde está? ¿Qué le whenever, sí? ¿Qué le hablo en el orbits dengan esos casos? ¿Qué le Mathurongjiang lehet? ¿Qué leenda es la víta con el enrique? ¿Qué leenda es la víta con el trép? ¿Qué leenda anusias groundился si en él? ¿Qué leenda es la víta con las víta con elsold ق upsetar? Espérate. Espérate. ¿Ya? Sí, ahora solo necesito tapar esta parte para cuando alguien venga no se caiga. No tengo varillas. Ay, yo no tengo una varilla. Varilla. Sí, necesito vasos. No tengo madera. Madera, madera, madera. Varillas, donde hay varillas. No tengo nada. No me aparecen las varillas. Solo me aparecen varillas de hierro, pero no me aparecen varillas, varillas de... Tú solo ponlas. Chicos, perdónenme, yo filmo mi intento, pero... Es que es por mi y por mi... No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Sí, esto va a ser. Sí. 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 No. No. No voy a arreglar. No sé. Estoy regresando al favor de algo. Abra me, me caí y estoy afuera, a ver si pero podemos meterlo. Voy a hacer un poquito.